El equipo Chapulineros de Oaxaca consiguió un agónico empate en su visita al estadio de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas en duelo correspondiente a la jornada número 10 de la segunda división del fútbol profesional. En un enfrentamiento de contrastes, puesto que los chapulineros buscaban ponerse en los primeros puestos de su grupo, mientras que los ocelotes de Chiapas buscaban salir del fondo de la tabla del grupo 3, ya que en esta temporada solo habían podido conseguir 5 unidades. El partido arrancó en punto de las 4 de la tarde del sábado en un estadio municipal de San Cristóbal de las Casas que lucía prácticamente vacío. El once titular que mandó Carlos Ayala tenía algunos movimientos debido a las expulsiones que sufrieron en el partido pasado. Los dos equipos se brindaron en la cancha, siendo los locales quienes consiguieran ponerse arriba en el marcador, gracias a Miguel Casillas, defensor, que aprovechó la oportunidad al ir hacia el frente y conseguir el tanto para poner en 1 por 0 al minuto 38. Con ese marcador se fueron al descanso. Ya para la segunda mitad, la escuadra oaxacaña buscó ir al frente. Carlos Ayala hizo movimientos refrescando el ataque de su equipo, que cuando buscó la portería rival, fueron bien detenidos por la defensiva chapaneca. Cuando parecía que los chapulineros de Oaxaca se llevarían su tercer descalabro de esta temporada, surgió la figura del arquero Juan Luis González, quien se fue al ataque al minuto 92, consiguiendo el agónico gol de la igualada con una tremenda tijera. Con final de película, Chapulineros de Oaxaca se lleva un punto de Chiapas y ahora suman 15 unidades que lo colocan en la séptima posición del grupo 3, mientras que en la general, están en la vigésima posición. Los dirigidos por el capi Ayala se preparan para su próximo duelo donde recibirán a los tiburones rojos del Veracruz, informó para MM Deportes, Pablo Vázquez.